Año nuevo, vida nueva. Hola yo soy Zeta y feliz año a todos como la pasaron en este inicio de año. Juiciosas a cumplir sus metas. Bienvenidos de nuevo a Retados, el reality de Canal 13, donde parejas de distintas regiones participan desde sus casas y ganan premios. Y vuelve Retados a las pantallas, por eso vine a hacerles un recuento de cómo van las cosas. La última vez hablamos de los que ya se fueron. Hoy hablaremos de los que siguen en competencia para conocerlos un poco más antes de que sigan los retos. Entonces entremos en materia porque estoy que me veo ya el siguiente capítulo. Bueno, primero de Bogotá tenemos a Kitty y Dani Ruh, quienes se conocieron haciendo un corto pues son actrices y súper amigas. Pues durante la pandemia y todo, pues la verdad yo casi no salí y si salía era como hacer mercado o a comprar algo y siempre pues me movilizaba con mis dos piernitas. Y yo, sí, la verdad tuve que salir bastante porque trabajo con el sistema integrado de transporte. Haciendo la ruta C. No, como actriz. ¡Las amo! Bueno, también de Bogotá los esposos Cami y Lulu, quienes se casaron recientemente en pandemia, razón por la cual no han tenido luna de miel. Bueno, llegó la hora de destaparla. Esta ñapa que estuvo grande hoy, la vamos a destapar y descubrir de qué se trata. Vamos a ver. Esto me emociona porque esta es muy grande. ¡Muy amor! Una maleta de guía. Nuestro sueño, ¿no? Pues vamos de allá. De luna de miel. ¡Para nuestra luna de miel! ¡Perfecto! Está el sueño. Ay, ojalá viajen a la playa. Y bueno, seguimos con los novios de Bogotá, Sergio y Omar, quienes comparten el gusto de luchar por los derechos a los afectados a la violencia y los derechos LGBTI. Esperamos seguir recibiendo cajitas hasta el final de este programa y volvimos con todas y esperamos no tener COVID nunca. Así que por eso nos cuidamos en casa. En 19. Es una producción muy segura. ¿Cómo está? Un segundo. Desinfectamos. Gracias. ¿Cómo está? ¿Pesada? Siempre el peso es un indicador de qué tan difícil puede llegar a ser la prueba, aunque bueno, a veces nos engañan porque... No, no hay un indicador. No. Esto es muy raro. Son una pareja fuerte. Vamos a ver cómo les va. Seguimos con Connie y Oscar de Bogotá. Son ingenieros químicos y esposos hace 21 años. Se conocieron en la universidad en el primer semestre. Hola. Hola. Hello. Hola, amor. Bueno, eh... Cuéntanos cómo fue el tema de movilidad para ti. El tema de la movilidad para mí en pandemia, pues, eh... Sí, gracias, amiga periodista. No, pues al principio de la pandemia, pues nada, tocaba usar el vehículo particular porque no había más. Nosotros vivimos en una zona rural, como 30 kilómetros de Bogotá. Entonces, pues, en esa época no había flotas, no había nada. Uy, yo quiero un matrimonio así. Y seguimos con los primos de Ibagué, Lorena y Andrés, dos jóvenes tolimenses que adoran vivir en el campo y aunque parecen por los opuestos, se la llevan muy bien y tienen intereses en común. Ahí viene mi primo con la ñapa. Vamos a ver qué nos depara el destino. Qué nos depara arreglados hoy. ¡Es súper gigante! A ver, súper gigante. Venga, venga. Qué miedo, ¿qué será? ¿Qué será? Un parce, debajo de viaje, mire. Ay, ¿en serio? ¿Para dónde? Para Tailandia, Estados Unidos. Aunque por el COVID, es mejor no viajar, muchachos. Qué rico vivir ahí. Seguimos con Felipe y Fernanda de Neiva. Son pareja y tienen un hijo. Ellos se definen como esposas sin anillo y han construido su hogar poco a poco. Bueno, vamos a desapar a nuestra ñapa. A ver, dale. Bueno, se ve que es una maleta. ¿Cómo el que trae? Ese parece. Como el que viene con ropa. Sí. Es como el mercado cargado, no sé. No viene así. ¡Rompe esa vaina! Puede a nuevo. No la deja, por favor. Bueno. La maletita que nos hacía falta pedirnos de viaje. Otra pareja fuerte. Todas esas imágenes que estamos viendo son del capítulo 9, con el que cerramos el 2020 antes de salir de vacaciones. Seguimos con el padre e hijo Alejo y Derek, quienes llegaron a Tunja hace menos de un año. Échale otra vez, mi fiel. No, nunca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Listo? Estoy esperando a ver qué nos toca. Vamos a ver qué nos toca. Ahí, vean, me llegó de... de... de Chima, que... A ver, sí. Ya estaba re... Bailas. Bacana esa relación. Seguimos con Pablo y Aleja de Villavicencio. Son padrastro e hijastra. Para ella, él es su amigo y para él es como una hija a la que vio crecer. Una bolsa de fiche. ¿Ustedes qué se imaginarán para qué es eso? Pues ahí puede ser para hacer... Un guante. Un guante. A coger cosas. Esto es como... Pues yo supongo que el reto debe ser coger algo con esto. Como es difícil. Entonces, de pronto es como cogerlo. O pues de pronto es echar, no sé... O echarlas como... Va, yéndonos a las raíces indígenas, pues ellos son agricultores. Entonces, de pronto puede ser algo con semillas. De recoger semillas o echar semillas. ¿Quién sabe? De pronto. Le atinó. Más o menos así fue el reto. Ahora seguimos con Nixon y Joa de Yopal. Son novios y están vinculados al deporte. Le vamos a mostrar de... Nuestro medio de transporte. La sicaria. A ver, le vamos a mostrar de que nos transportamos. En esta pandemia, como todas las personas, al salir a hacer mercado, nos transportamos... En... La sicaria. En nuestra módico. Ya le vamos a mostrar la sicaria. No se deben llevar por las apariencias. No se deben llevar por las apariencias. Ellos ganan casi todo. ¿Será que llegan a la final? Seguimos con los novios de Villavicencio, Leo y Tata. Esta pareja de artistas plásticos se conoció en el trabajo y no paran de divertirse en cada momento de la vida. A ver, ¿qué nos trae la ñapa, 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 ñapa? La ñapa, la ñapa. Una galleta. ¿Una? ¿Una toda? ¿Una? No hay cuatro para los dos. ¿Una? ¿Una? Otra pareja muy bonita. Y para finalizar, los esposos de Tunja, Diego y Angie. Ellos sustituyeron a los gemelos y ya están acostumbrados a los retos. Hola, hoy vamos a comentarles un poco sobre nuestros medios de transporte en esta cuarentena. Bueno, realmente la única persona que tiene medios de transporte en esta cuarentena en nuestra familia... Somos los tres, estamos aquí en nuestro garaje y ahora vamos a traer nuestros vehículos de transporte. Nuestro garaje es muy amplio y todos nuestros vehículos de transporte. Ay, mi amor, ¿dónde están? No, en realidad no tenemos ningún vehículo, nosotros tenemos la sica de la niña, que está ahí. Es una todoterreno, con cambios de último modelo. Es un cubo con la tres. Divinos. Ellos son las once parejas que van a competir en los siguientes capítulos de Retados por un Sueño. Así que pendientes de las pantallas de Canal 13 para ver el desenlace de este reality, el de la gente colombiana. De nuevo, espero que todos sus deseos para este año se cumplan y nos vemos en el siguiente capítulo de esta historia, en las redes sociales y Retados en la pantalla de televisión. Yo soy Zeta y gracias por acompañarme. Chao. Chao.